hola qué tal aquí saludándolos nuevamente por acá bien feliz estoy porque ya somos más de 100 que pertenecemos al canal de suculentas emirsa les agradezco mucho su apoyo de verdad muchísimas muchísimas gracias y mire pues les quería mostrar una diferencia que hay es que ésta está en el pleno sol abandonadita se puede decir porque como a las que están acá son unas siempre vivas entonces ellas necesitan más sol y un poco menos de agua que ésta aguardia y ésta que está acá la tengo en la semisombra y pues su agüita siempre le echo cuando lo necesita y miren cómo está el color de diferente y el color de ésta es más diferente y hasta las hojitas están así alargadita para arriba entonces y unas hojas que se le han secado hasta incluso ahí se ve que ya trae más hijuelos entonces pienso yo que algunas suculentas les gusta más el sol así de las jaguartes les gusta más el sol que a otras o es difícil entender a veces a las plantas porque miren ésta y miren ésta esto también hay que ver mucho sobre las plantas y les voy a hablar un poco de mi pequeña colección de jaguartias los cuidados y el riego que les doy y la ubicación para que vean ustedes como yo las cuido y como me ha ido en mi experiencia y aquí les ando mostrando ellas yo les tengo un lugar donde les da el sol de la mañana hasta las nueve o diez de la mañana el sol suave le da se puede decir y el riego yo se las doy a todas las que ven acá y cuando el sustrato esté seco porque y así las tengo yo acostumbrada desde que yo las compré y están acá en el jardín y pues miren así han estado de bonitas vean ustedes ahí esas dos que están ahí en la copita tienen a su mamá suculenta que está allá en un arreglo pero las que se incluirá acá igual está la mamá de ya estaba bien grande pero ya les compartimos un vídeo anterior que se pudrió por un descuido mío y ahí está el igual y el que le muestro acá es una gasteria y los mismos cuidados que le doy a las jaguartias le doy a ella y ahí está bien bonita y sólo tengo estas porque por acá donde vivo yo no no las consigo y cuesta conseguirlas y a veces hay exposiciones de flores pero a veces uno no tiene el dinero suficiente para comprar y tener más entonces estas son las que yo tengo así y he conseguido poco a poco o a veces me da mi hermano y las he adquirido así bien pequeñas como las que les mostré acá entonces aquí han crecido miren hasta ya tienen más siguelos pero me da miedo de sacar y trasplantarlas porque así las hice la otra vez y se me murieron dos entonces mejor que crezcan bien bien los siguelos y ahí los volveré a sacar y miren hay unas que ya están floreciendo miren esto y hoy es un día de amaneció nublado con señales de lluvia entonces por eso están tapadas las demás suculentas con nylon para que no les caiga mucha agua miren esta floración apenas está empezando pues así es como yo las tengo miren esta pequeña que está ahí y así le gusta estar y pues esta grandecita que ven acá me lo regaló mi hermano por mi cumpleaños y pues está muy bonita ya ha crecido también bastante y miren esta que está muy grande miren en la floración también que ya está finalizando es muy hermosa porque yo la traje así bien pequeña y aquí ya ha crecido ya se puso muy bonita miren y como les decía pues les agradezco por el apoyo que ustedes le dan al canal muchísimas gracias de verdad entonces eso les quería mostrar el día de hoy en el vídeo de hoy sobre mis jaguartias nos vemos otro día se cuidan adiós y y y y y y